¿Qué onda chavos? Estamos aquí en el Jardín de San Marcos, mi nombre es Liliana y estamos aquí en el evento de Bicicálidos. Vamos a ir a preguntarles a la gente cómo fue que se animaron a venir a este evento. ¡Acompáñenme! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí con mi amigo Miguel Ángel y con Hilda. A ver, yo les quiero hacer una súper preguntota, ¿cómo es que se formó esto del ambiente, eso de las bicicletas? A ver, platicame un poquito. Pues siempre nos ha interesado el ciclismo urbano, ¿no? Entonces aquí más bien comenzamos a juntarnos. Bueno, él es el que te puede platicar un poquito mejor porque son de los que iniciaron el movimiento. A ver. A ver. Se conjugaron muchas cosas, la intención y el ránimo de varios jóvenes y la inquietud por cuidar el medio ambiente nos hizo así organizar esto, ¿no? La primera rodada éramos poquitas personas, alrededor de 30 y nos sentimos muy gratificados por los resultados que tuvimos y el ambiente que vimos así al circular en las calles y pues nos decidimos echarle más ganas a darle más difusión, invitar más gente y promover el uso de la bicicleta. Ok. A ver, ¿y un mensaje que le manden a toda la gente que nos está viendo ahorita pues para que se vengan acá y se animen a participar en este gran evento? Pues que se animen a usar la bicicleta como transporte, ya que es un transporte ecológico, sustentable, no necesitan más que de tus piernas y ganas, la verdad. No es ni siquiera tan peligroso, pero sí se necesitan leyes para que protejan esa o sea la inquilación, para que nosotros también podamos usar la bicicleta y pues nos cuidemos, ¿no? O sea, que se cuide la integridad de la persona. A ver, chavos, yo les voy a hacer una preguntita. ¿Cómo decidieron estar en este evento de Bicicálidos? Platíquenme un poquito. Pues... me comentó un amigo y dije, nada, pues vamos a... hay que ir para hacer ambiente, ¿sí? A ver, ¿y cómo? Pues... básicamente por lo mismo y por el deporte. Tener más resistencia, como jugamos fútbol todos, para tener más resistencia y todo. Estamos aquí con nuestra amiga... Alejandra. A ver, Alejandra, ¿cómo fue que te decidiste meter a esto de Bicicálidos? Bueno, en un principio una amiga me invitó, y luego ya viene, se hace como adicción. Y bueno, pensando en la conciencia ecológica, ya compré mi bicicleta y el objetivo es ese, precisamente usarla como medio de transporte. Ok. Rapidísimo, unos tips para que la gente se anime y venga a hacer ejercicio. Bueno, primero que no se les olvide que la mejor forma de mantenerse sano, la mejor forma de prevenir enfermedades y la mejor manera de llegar a una vejez con una mejor calidad de vida es haciendo ejercicio, definitivamente. invitarlos a todos a que acompañen a los Bicicálidos todos los martes, y que a partir de hoy, además de todo, por lo menos cada tercer día, hagamos 30 minutos de activación física. Es una invitación a todo el pueblo de Aguascalientes. Desde San Marcos, nosotros vivimos la vida ultra. ¡Aquí donde tú vives! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!